En este video vamos a revisar a la función cúbica. Esta función va a tener la forma f de x igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d, en donde a, b, c y d corresponde a números que pertenecen a los reales, además de que a es diferente de cero, y así, gracias a este coeficiente, existirá un término cúbico. Por lo tanto, esta función se caracteriza por ser un polinomio de tercer grado. Esta expresión tiene una función base que es igual a f de x igual a x cúbica, y su gráfica es conocida como la parábola cúbica, en donde el dominio de la función es de menos infinito a infinito, es decir, todos los reales. Esto quiere decir que, todos los valores de x pueden ser aceptados por la función, sin ninguna restricción. Recuerda bien que, toda función polinómica tendrá un dominio que va de menos infinito a infinito, es decir, cualquier función que esté definida por un polinomio tendrá un dominio de todos los reales. Por otro lado, tenemos al rango de la función, y este es igual al intervalo que va desde menos infinito a infinito, es decir, todos los números reales. Esto quiere decir que, todos los valores del eje de la y van a ser imágenes de los valores de x. La función cúbica se caracteriza por ser una función continua en todo su dominio, Esto quiere decir que, para hacer su gráfica se requiere solamente un trazo, o sea, que no tiene cortes, ya que no presenta ninguna asíntota. Esto también se puede ver directamente del dominio, ya que, solamente se tiene un intervalo. Esto quiere decir que, las x pueden tomar cualquier valor que vaya de menos infinito a infinito, es decir, no hay ninguna x que no pueda ser aceptada en la función, y esto es un indicador de que la función es continua. La función cúbica puede ser creciente o decreciente en todo su dominio, esto depende del coeficiente del término cúbico, en este caso a. Si este es mayor a cero, entonces la función será creciente, en cambio, si el valor de a es menor a cero, la función será decreciente. Con estas gráficas te puedes dar cuenta que, la función cúbica puede presentar concavidades, en este caso una concavidad hacia abajo y una hacia arriba, y así de esta manera, la curva cambia de ser cóncava hacia arriba, a ser cóncava hacia abajo, o viceversa. Y los puntos de la gráfica en donde cambia la concavidad, recibirán el nombre de puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión corresponden a los vértices de la función cúbica. Por último, se tienen a los puntos críticos. Estos son los puntos en donde se tiene una pendiente igual a cero, es decir, donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente, o bien, donde pasa de ser decreciente a creciente. Y es aquí donde se puede tener un máximo o mínimo local. Por último, revisamos las intersecciones de la función cúbica. Esta interseca al eje vertical, es decir, al eje de la y, en el punto 0,c, en donde c corresponde al coeficiente del término lineal descrito en la forma de la función. Y con respecto a x, la función puede intersecar en 1, 2 o incluso hasta en 3 puntos, en donde estas corresponden a las raíces o ceros de la función. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.